¿Qué tal amigo? ¿Y dónde estamos? El Marce que te va a mostrar el fútbol El fútbol, me dicen Barrial no, me dijeron Porque hay gente de todos lados, pero mucho de caballito ¿Cómo le va, señor? Los saludamos, buena onda Porque miren lo que es el mundo Miren lo que es el fútbol en Argentina, papá Hoy que hay un campeonato, contale un poquito Mario, contame un poquito Hay campeonato de fútbol 8, femenino y masculino de fútbol 5 Che, te vamos a mostrar Lo que es el fútbol en Argentina Vamos a mostrar, che, mirá que lindo Así se arman los partidos en Argentina Acá que tenemos a Messi, a Maradona Mirá cómo se arman los partidos Acá las chicas, mirá, mirá Mirá lo que es esto, gol Mirá, el Marce trae suerte Mirá lo que es esto Viste, vengo yo a las pruebas Entró el gol, mirá Bueno, las chicas jugando ¿Todo bien, capo? ¿Qué partido están preparando? Están entrando en calor las chicas Van a jugar en la cancha del fondo Bien ahí, bueno, suerte El Marce trae suerte Más partidos Miren lo que es esto, chicos Le mostramos Mirá, 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 mirá Taco, estamos ahí, eh Mostramos todo Viene la hinchada Es la pasión del fútbol, chicos ¿Cómo andan, chicas? Che, ¿cómo andan? Bien ¿Cuánto haces jugás al fútbol? Se caga a ver Peor que las hagas llorar ¿Cuánto haces jugás al fútbol? Tres años Che, si tengo los pelos No, pará, los pelos así Por el casco de la moto, eh No es que estoy Mise el peinado la toca A veces también fue Ahora vamos a entre Tu nombre, tu nombre Sás delantero Vos tenés pinta de cinco ¿Jugás de cinco? Se caga de risa esta chica Eh, pivot ¿Eh? Pivot Bien, ¿y tu nombre era? Paula ¿Por qué jugás al fútbol, Paula? Porque es hermoso ¿Pero cuánto haces jugás? Tres años ¿Y te encanta meter goles? Dale Vamos a ver las chicas, dale ¿Cómo te va vos? ¿Vos que sos arquera, que sos? Tengo pinta arquera Correcto Vos tenés pinta de Vos tenés pinta de siete ¿De siete? No, abajo Me iba a decir un tres Bueno, le pifí por cuatro ¿Vos? Yo pivot también Bien, bien ¿Qué es pivot para el que no sabe? Vamos a pichar nosotros Bien, bien Dale Gracias, chicas Bueno, ché Esto es el fútbol ¿Viste qué lindo el fútbol femenino? Más chicos que esperan jugar Mirá a Messi Por ahí Messi Ve el vídeo ¿O no? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Los chicos acá Mirá el fútbol El mar se te muestra Mirá, Mascherano Mirá, Kunagüero Mirá Mirá lo que es esto Mirá Todas canchitas Las canchas son sintéticas Mirá Tiene un pasto Mirá lo que es esto Le ponen también arena ¿Por qué? Porque Cuando Yo jugaba mucho En 5 ¿Ustedes van a armar un partido? Che, podríamos armar con los chicos un partidito ¿Eh? Podríamos armar un partidito con los chicos ¿Eh? Ahí está Bueno, ahí no sé qué pasó Muchacho Ahí parece Me hace acordar a Ardiles Este muchacho En el Muleal 78 Se puede ver la repetición No sé si Después editenlo Fíjense Ahí Bueno, seguimos acá Te sigo mostrando Los partidos Dale, dale, dale Los chicos ahí Chicos van a jugar ahora ¿Cómo andan? ¿Van a jugar ahora? Ya jugamos ¿Cómo salieron? Empatamos Empataron ¿Qué equipo es? ¿Qué barrial? ¿De dónde son? Dale Somos de... Alguien que me ayude Bueno, somos de... ¿De dónde somos? De Moedo, ¿no? De Moedo ¿Y el equipo cómo se llama? Del Caño Del Caño vale doble Él es nuestro capitán ¡Qué bueno! ¿Y cómo va? ¿Allá hay una tabla Un equipo Unas posiciones? Estamos primero Hay que... ¿Y juegan todos los domingos? Todos los domingos Es una pasión Y el fútbol... ¿Y ahora qué viene? ¿El asado después de esto? Sí, puede ser, ¿eh? ¡Qué bueno! Me gusta Ahí un par de... Choricito Chinchu Dale, dale Gracias, chicos Gracias, lo mejor, ¿eh? Bueno, seguimos acá Con las chicas ¡Chau, chicas! Dale, nos vemos Chicos, chicos, acá También... ¿Tú, no? Sí, sí ¿Jugamos también al fútbol, vos? No, yo vine a ver a mi novio Ah, vine a ver... Y no jugás, no te enganchás No, no Bueno, por ahora Por ahí, ¿no es cierto? Vine a ver al novio, ¿viste? Miren acá, miren acá, miren acá Esto es así El fútbol de la Argentina ¿Cómo andan, chicos? Ferro, me gusta Los saludo Me gusta, Ferro, a mí Acá está Ferro en frente Acá está Ferro a 100 metros, chicos Yo hago hoy 3 y media ¿Con quién juegan hoy? Juegan con Racing de Córdoba ¿Está en...? ¿Qué dice en la B Nacional? En la B Nacional Bueno, el niño equipo, Ferro Hace un montón de taladera Bueno, dale, dale suerte Saludo a la gente de Ferro Un equipo que me gusta de caballito Esto es así Mirá a las chicas pateando Están entrenando ya Mirá lo que es esto Mirá, ¿eh? Mirá, 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 mirá Bueno, gol El mar se entra y hacen gol Yo no sé ¿Estamos chamullando? No, no, no Vos fijate Yo me voy, boludo Porque si no... Es tremendo Palo Las chicas también juegan al fútbol Se patean bien estas chicas Se ve que van a jugar en un ratito Me gustó ese tiro Me gustó Dale, dale que seguimos acá con el fútbol Más acá, más canchitas Yo quisiera hacer un partidito con los youtubers Vení, vení conmigo Vení, vení, vení Che, qué buena onda este lugar de fútbol Me gusta Y acá tenemos más Más chicos Mirá cómo es el partido Otros grandes partidos Che, siempre los domingos capo O otro día Domingo y sábado Sábado y domingo a fondo Día de la semana no No, venga, no Claro, día de semana Para que sepa la gente En Argentina se reúnen así Yo siempre digo Es lindo jugar con camiseta, ¿no? A mí no me gusta jugar Todos verde, azul, amarillo Es lindo el color O un chaleco, ¿no? Rojo, amarillo Claro Distinguís mejor, ¿ves? Camisetas de este color Me gusta Mirá lo que es esto Están jugando acá los chicos Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo, mirálo, mirálo El mar se te muestra todo Mirá lo que es esto, chicos Mirálo, mirálo Los partidos Acá Estos son los partidos en Argentina Vaya, andamos bien para transmitir un partido La toca y Montenegro Montenegro Peguen el palo ¿Cómo le va, capo? ¿Sos el técnico? No, señor Te veo bien, te veo Mirá lo que es esto La saca del arco El Dibu El Dibu Tenemos acá la pelota de reserva Dale, dale Mirá lo que es esto Increíble Ahí la tira Ahí Increíble Pelotazo al medio campo De cabaza La para Ardile La toca para Maradona Maradona para Messi Messi para Di María La tira al centro Gol Che, ustedes vieron Yo entré y me tiro un gol No, no, me voy Porque después viene la No, no Golazo No, no ¿Dónde? El Marce Trae suerte Querés pruebas Me lo dicen Lo que tocamos Lo convertimos en oro Dale que seguimos acá Seguimos las chicas Ya entramos a jugar, chicas Ya entramos Vamos a entrevistarlas ¿Cuántas de que jugás al fútbol? Un año más ¿Cómo te llamás? Micaela ¿De qué te gusta jugar? Arriba Arriba, Mica ¿Y vos cuándo te haces jugar? Nunca Nunca Mirá, escalonita Mirá, escalonita Dale Dale Esto es así Ahí vienen las chicas del vestuario Por ahí las quiere conocer Messi ¿Cuántas veces jugamos al fútbol? ¿Tu nombre? Guadalupe Guadalupe ¿De qué jugás? De lo que sea Ah, un 5 ¿Va bien? Me encanta, Guadalupe Mirá Dale Dale que sea Bueno, che Un gusto, chicas Un placer Un placer de verdad Ah, si aché Qué buena onda la gente acá Me encantó Jueven al fútbol Al deporte Sí al deporte Nos dije bien No a la droga ni al vino Con un chori viene bien Un vinito, ¿no? Dale Dígale sí al deporte Dígale no a la droga No al vino tinto, señora A ver los chicos Vamos a entrevistarlos ¡Hola, chicos! ¿Cómo? Estamos cerrando YouTube ¿Cómo le va, capo? ¿En qué equipo juega usted? Estamos entrevistando a los jugadores ¿A todo el mundo? Acá somos hincha, hermano Somos hincha Ah, pero ustedes tienen pinta De que... Ustedes me están cagateando Somos buenos ¿Cómo se llama el equipo de ustedes? Los amigos Materafa Le estaba mostrando al mundo Son partidos barriales Lo dije bien Sí, sí Bueno, que se juega sábado y domingo Obvio ¿Cómo se llama el equipo de ustedes? Materafa Club Todos los domingos Materafa Club No, no Más Terafa Club Ah, Más Terafa Club ¿Y cómo andan en la tabla? ¿Qué posición? Estamos ahí en mitad de tabla ¿Quién los arma los equipos? ¿Para qué se arma? ¿Entre amigos? Bueno, vamos a entrevistar Ya hablamos con el señor Su nombre, señor Ezequiel Ezequiel ¿Quién arma los equipos? Se anotan como... No, nos armamos nosotros Tipo, y hablamos con el organizador De acá del lugar Y se van Van haciendo las llaves, digamos Claro, hace la grilla Y vamos jugando ¿Y cuántos equipos entran? Y cuésamos, 10 10, más o menos Un poquito más Depende de la zona Che, la cancha de 8 ¿De 10 de qué? De 8 Che, qué buena onda Gracias, chicos Lo mejor, eh Gracias, gracias, che Gracias Bueno, chicos Estos son los fútbol Los fútbol de Argentina Barriales Nos vemos en el próximo vídeo Si te falta alguno escaloneta Vení a buscar acá Que los pibes andan bien Los chicos se van al vestuario Salieron de jugar con los ingleses Le rompimos el culo a los ingleses Le ganamos 7 a 1 Ahí salen los jugadores Nos vemos en el próximo vídeo Dale, dale Este se parece a quién Con la barba así Forejano Dale, pero seguimos Dale, dale, dale Dale